Música Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las lacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y viro, orteaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Sol Música 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 Gracias por ver el video.